¿Te lavaste las manos, Dash? ¿Con jabón? ¿Te la secaste? ¿Qué? ¿Todos son vegetales? ¿Quién ordenó vegetales? Fui yo. Oigan, ¿les parece si... lo hablamos? ¿Qué cosa? Del elefante en el cuarto. ¿Cuál elefante? Un nuevo trabajo de mamá. Es hora de hacer bien las cosas. Ayúdenme a sacar los superhéroes de la oscuridad. Adoro su nuevo trabajo. Adiós, cielo. Yo cuido a los niños. No hay problema. Papá, creo que no es así como debes hacerlo. ¿Quieren que el uno lo haga así? No sé cómo hacerlo así. ¿Por qué cambian las matemáticas? Las matemáticas son matemáticas. ¿Será que está adolescente? Es una locura, ¿no? Para ayudar a mi familia, ¿debo dejarla? ¿Para arreglar la ley y romperla? ¿Con gestión inminente? ¿Eso qué significa? Significa fuego, Robert.